Yo, a que me respeten. Tengo derecho a mi pensión. Tengo derecho a mi descanso. Yo, yo tengo derecho a que me ofrecen unos buenos servicios médicos. Yo, yo tengo derecho a mis vacaciones. Yo, yo tengo derecho a que la comunidad sepa lo que yo hago. No me incomodan las veedurías ciudadanas. Al contrario, es la oportunidad para que la gente conozca nuestro trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Apoyemos las veedurías ciudadanas. La comunidad espera que nosotros, los policías, reflejemos a través de nuestros actos credibilidad y confianza. Granticemos la participación ciudadana como veedor institucional.